¡Suscríbete al canal! En este torneo son de Pokémon pequeñines, como estáis viendo en el nombre De Pokémon Company nos ha revelado el nuevo, ya más reciente, el torneo en línea Y se trata del torneo de pequeñines Y con Pokémon de solo un metro o menos de altura, solo son los que podrán participar Se podrá usar cualquier Pokémon de la Pokédex nacional Es decir, se puede utilizar cualquier Pokémon de cualquier generación, como estáis viendo Se están de las últimas, la de Maslas, que me parece que era de la tercera o de la cuarta Y luego también tenemos a Pachiriso, que esa sí que es de la cuarta Entonces se puede utilizar los que sean pequeñinos, ¿no? De ese tamaño Por supuesto, como he dicho, tiene que respetar los límites de la altura A excepción, como siempre, de los Pokémon singulares y algunos legendarios Además, se pueden usar los objetos, pero no las Megapiedras Porque no son originalmente de Alola, sino que son de Kalos El periodo de inscripción del torneo comenzará el 14 de junio Y hasta que se completen los 50 participantes, como siempre Bueno, 50.000, perdón Luego, la competición será, como siempre, el fin de semana Son 23, 24 y 5 de junio Son viernes, sábado y domingo Y luego, si participamos y tenemos que hacer con un mínimo de 3 combates, como siempre Además, nos llevaremos 3 Megapiedras de regalo Tenemos la Galladita, la Gardevoirita y la Lopunita Como he dicho, el periodo de registro será desde el miércoles 14 de junio del 2017 Desde las 12 de la noche Es decir, sería casi más el 13 de junio por la noche La 00, pero bueno, para que no entendáis Hasta el jueves 22 de junio del 2017 Podemos registraros durante todo ese periodo para poder participar en la competición Y por supuesto, para poder registraros en este torneo Podéis hacerlo registrándolo Por cada juego tenéis registrado la cuenta de Pokémon Global Link Y eso sí, tendréis que tener registrado vuestro Pokémon en Global Link Aunque tengáis una cuenta de Pokémon Global Link y tengáis 3 juegos Os podéis inscribir por cada uno de esos 3 juegos Es decir, podéis participar 3 veces Pues 3 veces más en el torneo Y tendréis las Megapiedras para cada juego Las fechas del torneo, como ya he dicho Son del viernes 23 de junio Hasta el domingo 25 de junio del 2017 Los premios, aquellos participantes que se clasifiquen en el torneo de línea de pequeñines Recibirán, pues eso La Megapiedra de Galladita La Megapiedra de Galladita Y la Megapiedra de Lalo Punita Los jugadores, como eso, deben de colocarse en la clasificación Completando a menos 3 combates Ya sean ganados, perdidos o empate Las categorías de edad, ya sabéis Que son la categoría Senior o Junior Los que son los nacidos en el año 2000 o después La categoría Master, los nacidos en el año 2001 o antes Luego tenemos los jugadores de la categoría Senior o Junior Solo podrán jugar entre las 6 y las 11 de la noche Hora local, basada en la franja horaria Más en el que esté el país del propio jugador Para que lo sepáis, pues son más pequeñitos Os exigen las horas para jugar Luego la publicación de los resultados Será en julio del 2017 Pero bueno, esta fecha siempre está sujeta a cambios Como siempre Luego las reglas del torneo En este torneo se usará el formato de combate doble Los Pokémon permitidos están limitados Los Pokémon comprendidos entre los números 1 al 801 de la Pokédex Nacional Exceso los Pokémon de más de un metro Es decir, los que ya son 3,03 de pulcadas de alto Los Pokémon singulares Y algunos Pokémon legendarios Una lista completa de los Pokémon que están permitidos Los tenéis en la cajita de descripción Tenéis un enlace Nos los lleva directamente a Pokémon Global Link Y os dicen los que están permitidos No voy a estar diciéndolos todos Porque si no os haría un vídeo súper largo Se los dejo en la cajita de descripción Para que veáis cuáles son los que sí que podéis utilizar Para este torneo Como he dicho, las Megapierras no están permitidas Pero los objetos sí que están permitidos Pero como ya sabéis Los entrenadores no podremos tener objetos duplicados En nuestro equipo de combate Debemos registrar entre 4 y 6 Pokémon en el equipo de combate Todos los Pokémon que en este torneo Ya sabéis que pasarán siempre a nivel 50 Durante los combates Tendremos que elegir 4 de los Pokémon 4 de los 6 que hayamos registrado en nuestro equipo de combate Para compartir en cada partida Ya sabéis que hay un tiempo límite de 10 minutos por jugador Y comenzará automáticamente al inicio de cada combate Y luego cuando se alcanza el tiempo límite de un jugador Pues ese jugador directamente pierde la partida Al principio de cada combate Ya sabéis que tenemos 90 segundos Para seleccionar esos 4 Pokémon Con los que queremos combatir Luego al principio de cada turno Los jugadores tendremos 45 segundos Para seleccionar el movimiento O cambiar los Pokémon que se van a combatir Y si el jugador no ha realizado ninguna selección Pues ya sabéis que el juego directamente Elige automáticamente Los jugadores podremos combatir Hasta 15 partidas al día Durante este torneo Es decir, las partidas que no se jueguen En un día Pues se pasará el día siguiente Así que ya sabéis que si el viernes y el sábado no jugáis Pues el domingo podéis echar 45 partidas 15 por cada uno de los días ¿Vale? Y bueno, no os preocupéis Que hay mucho más información Todo este torneo En la cajita que os dejo Aparte de los Pokémon que se puedan usar y todo Pues tenéis todo esto En la página de Pokémon Global Link Una página oficial de Pokémon Para que lo podáis ver Y lo más importante Son los requisitos Para esta participación Como he dicho Tiene que ser miembro De la cuenta de entrenadores Pokémon Es decir, tener una cuenta Pokémon Global Link Que es la misma Nos vale para todos los juegos de Pokémon Entonces es que tenemos que tener Una conexión en alámbrica a internet Es decir, por Wi-Fi Conectada a la Nintendo Es una cosa básica Pero bueno, la recuerdo por si acaso Por supuesto tenemos que tener Un juego de Pokémon Solo Pokémon Luna Con nuestra ID sincronizado En nuestra cuenta de Pokémon Global Link Y luego por supuesto Ya sabéis que la fecha de nacimiento Que ya hemos registrado En nuestra cuenta de Google Entrenadores Pues determinará En la categoría a la que juguemos Eso sí No se puede luego modificar ¿Vale? Así que registraros con la fecha correcta Y nada más No me entretengo más Porque de todas maneras Me he entretenido con este torneo No quería deciros mucho Pero bueno Lo básico como siempre ¿No? Así que nada más Espero que vayáis participando En este Bueno, ir preparando Vuestro equipo Para ir participando Como he dicho Son combates dobles Con Pokémon de menos de un metro Así que va a ser un torneo Bastante interesante Sin no os comentar nada más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Mucha suerte en el sorteo Y no os preocupéis Que si no conseguís Espegapiedras Las conseguiremos de otra forma Como siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y vosotros próximos Hasta luego